de mi boy guys acabamos de llegar aquí con papa exclusivo vamos a ver qué andan haciendo nada más aquí en el shack let's go y ahí está el man oh let me see i gotta bring this thing to my boy Alex title 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 a ver Alex aquí está el title como andas Alex keep chillin bro ready ese paquets Alex because what happened with the the honda i had yes so um insurance considered a total loss uh the repairs were too much so they're just like they're me just picked up que andas may que andas haciendo que proyectos nuevos tiene may acá afuera proyectos tenemos bastantes bastantes ah tabuladas a la Chevy ya sabe may nomas que hay que ordenar las tapitas may porque se mira bien fea y pegárselas con super glue oh se te cayeron las cuatro otra la obvia es negra may que pintó la tenemos allá encerrada si chinga yo quería mirarla es que pinche sábado la iba a entregar y luego y estaba yo estaba yo aquí sobándole bien bonito ya para terminar que se me cae una pinche botella de botella de que may aquí en la pinche pendejo y de ahí me la van con la bler y que no voy a poder que la entregar sola botella de que may de las de con el wax ajá pero pegó con la punta y rayó y por más que le quise pulir no y a pintarlo otra vez la acabo de pintar a su ratito ahi la tiene acá o que? no ya la lleve para allá oh ya esta lista otra vez ah ya esta lista otra vez pues vamos a verla si vamos guys aquí andamos con Papa Exclusive y pues ya saben vámonos a esta para que no no vamos a esta oh tiene que abrir ya te ha cerrado no es que ahí tengo privado ah es el private room vamos en esta vamos a ver guys ahorita regresamos para acá a platicar con el compadrex pero esa troca quiero que la miren porque hizo un jale de pintura Papa Exclusive pasado de lanzazo vamos a ver vamos a ver Papa Exclusive se avienta un jalesazo guys si solamente que lo miren ustedes en persona van a ver como se pone en video se mira bien pero en persona se mira todavía más pasado de lanza ya me esta marcando que ocupo oil change vamos a ver vamos subiéndose a la perrona vamos subiéndose a la perrona hay un desmadre hay pero ay 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 ok guys a ver acá atrás esta aquí cabrón aquí este y esa 4x4 que pedo ahí esta miren G63 y nomas esta queriendo un cliente un cliente nuevo no le cierres no le cierres no le cierres espérate que no le cierre mae no le cierres no le cierres esta se mueve sola señor no le cierre el señor el señor el este que onda el vegeta si gade me boy miren nada más si ya no ma yo cuando la mire en la foto de ahí que subió usted el videito dije hijo de la chinga esa troca quedo bien perra miren nada más que bonita quedo aquí el punto es como les decía los verdes serían wavies o a bajarle bien todo o bloquearlos bien bien porque tu sabes que en el negro todos todos los detalles y más como cuando le pones una luz como ahorita que tiene la luz esta exacto allí en la luz se va a mirar si esta derechito o si esta wavy exacto y tenemos que dejarla este si no lo saben este es el compa omar verdad omar guys es el que tiene el mcg blanco que fue a echarnos carreras y la otra troca y le trajo esta pausa una durango si y una shelby también tiene el chavo y una shelby no una blanca igual que la tuya simón no si pero como no estaba ya terminando y a mi me gusta darles el acabado final entonces por estar aquí y ya sabes ah quiero no tener veinte manos una pendejada aquí ah pum y ya tuve que pintar todo otra vez todo el pelo aquí no se puede hacer un detallito y esconderlo porque va a salir solo tengo que dejarlo todo completamente pintarle el pedazo y echarle aquí toda la pieza porque si no eso eso no se va a ver bien después o sea se marca si como si nomas le talla el pedacito no 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 pero qué bonita quedó mai esta troca si guys este es una OBS tiene el frente de la sport y tiene los espejos del sport y tiene el hood también ese hood lo tenemos en la shop los espejitos esos también los tenemos en la shop este se me hace que eso es nomas en la agencia ahorita ya no hay yo tenía unas cuantas de esas yo hice una bolquita de esas ajá ese es el tema se ve muy bonito si estamos ahorita esperando a ver que venga y que decida trajo detrás de octubre los las molduras con los trims los trims con rojo ajá ya se van a quedar ajá a lo mejor pegárselos con tape para que mire cómo se van a mirar si mira cómo se ve yo la puse si si se ve bien pero yo pienso que con estos rines a lo mejor no pero ya con unos 18 x 11 a mi se me hace que se va a mirar muy bien y esa cosa sería diferente ajá pero con estos rines está más sport así ajá no le quedan mucho las molduras negras porque si se ve bien bonita a toda manera si no se mira pero parecía un espejo Gabriel nada más un espejo la verdad vamos a ver el interior de esta esta cuantas millas trae mai no se la verdad no cuarenta y siete mil millas oh está si está entera de volarse mira no si está entera denme boy estripis mmm pues no está mal así no trae la blanca mía igual ajá pero yo pienso que uno todo flat se miraría más clean pero a mí ese look también mucha gente lo trae también le quitaron el el no tenía aquí una esta no trae no trae esa esta realmente no trae la porque esta no era de esta no es de tres ventanas esta es de una ventana ajá esta la hicieron así ok esta no trae la short light si pero esta si es de este año de trocas mai también si ok si 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 es de este año pero estas ventanas que honestamente no me gusta el estilo solamente que trajeron la tercera la luz ok ok ese estilo porque ese era para eso cuando les ponía los campers la luz era para eso oh para adentro si si y luego ahí le abrían ahí para tener el camper así hasta atrás exactamente no pero como quieran se mira bien esta bonita o sea le hicimos otra vez su ventana mire este ventana como quedan de agencia eh le hicimos otro otra esprayada otra esprayada otra esprayada para que sea brilloso eso se ve bonito si si alguien tiene un proyecto de estos mai más o menos price wise que es lo que se anda gastando en un proyecto así de pintura en esta empezamos empezando porque no sabes que nos vamos a encontrar esta tenía la fibra quebrada por abajo y todo son horas de trabajo empezamos en 15 mil pero ya esta troca ya se terminó en 20 al final del día ya después de todo lo que se le metió de todo lo que se le puso ajá pero también le pintaron el chasis y todo verdad no el chasis no se pintó porque no esta no esta muy rusty ok pero él dijo no el chasis no nomas digo ya si tiene chasis y todo pues ya esta salida esta fue una restauración pintaron door james y todo mai todo todo o sea básicamente el dueño solamente quería nomas que se viera pues más o menos ajá no 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 se puede porque mira todo esto aquí si no le pintas bien si lo sueles no se ve toda la pintura adentro si 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 entonces empieza a hacer todo rostro y esta era original negra mai si era original negra si mira los dos ya todo negro si si esta bien pintado todo eh bien mamalón o sea destruirla completamente cuesta si pero pues ya una troca de estas clásicas la verdad valen una lana si pues ya ve cuanto pague yo por la blanca ya pintada ya pintada no la pintura quedo de show mai quedo show quality la pintura es difícil el negro no crean o sea el negro por aquí esta de tantito el años de otra vez porque ajá bien delicado si no guys ustedes tienen que apreciar este en el video pero aquí se mira como queda la pintura como de show un espejo eh yo cuando la miré en los videos la neta se miraba bien chingo y si te paras asi tu puedes ver tu puedes ver las puertas estan totalmente parejitas con los pendios o sea no mueves no vas a ver con la body line de aqui una raya una marca algo o sea y eso es lo que se trata a llegar a que se vea quedo todo bien cuadradito verdad bien original bien original damn este angulo se mira bien pasada de lanza y todos los detalles guys le pusieron lower vein es nuevo todo el show bueno fíjate ahi es otra cosa este no es nuevo este lo restauramos este tampoco es nuevo lo restauramos o sea las pinturas que le echamos para restaurar todos los plásticos estos no son nuevos oh mira estos son mismos pero están restaurados ajá o sea restauramos todos los plásticos este si es nuevo así puedes ver la diferencia si ves ah si se mira la diferencia un poquito eh ajá ahí si se ve pero se me hace que hasta me gusta mas este como se mira mai si esta mas negro mas negro quería que viera la diferencia eh en el nuevo y en lo que ya restauramos para quedar se ve diferente ajá parece que son nuevos los plásticos pero son restaurados ajá guys pues ya saben mas o menos a lo que se atienen si quieren un un proyecto así de esta calidad así con una pintura así de este estilo mamalona no y te puedes gastar mas metiéndole mas cositas que quieras si 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 o sea ese ya es ya estas hablando de digo esta esta bien cuidada el tablero esta bien cuidado ajá no si la quieres restaurar completamente si se mete mucho mas si se mete te estas hablando 30 mil dólares mínimo en pintura y todos los adentro todos los y el motor también esta todo original mai o que el motor esta grande esta mucho o sea la troca premium de abajo las millas que traen nos dicen mucho también esta muy muy cuidada yo no la quiero tocar guys porque imagínense que y bien pintado de adentro también mira si aquí esta sucio ahorita porque lo acabamos de pintar aquí otra vez ajá mañana se va a lavar o sea las metemos aquí para cuidar que nadie las este tocando ya sabes que no hay idea porque todas las rayitas más en el color negro es todo bien quiero checar este miren nada más guys que chulada bien pintadito todo todo aquí adentro no esta troca ahora si ya vale un billete mai eh si ahora si ya Omar Omar va a dar con su no se la pudimos cumplir en su cumpleaños porque pues o era como regalo de cumpleaños para el él quería en su cumpleaños tenerla pero se veía poquito pero a la vez cuando empezamos a a dejarla había bando ya viejo entonces eso tienes que sacarlo todo verdad y no me gusta dejarla no me gusta echarla encima porque eso me va a echar a perder todo lo que yo eché porque a veces hace reacción no mas si pone bando viejo con bando nuevo y luego le lijamos y ya tenía mojo abajo entonces eso con el tiempo va a empezar a hacer entonces yo no puedo dar una garantía ajá tuve que quitarle todo todo el bando hasta que tenemos en los videos como se quitó todas las puertas y se volvió a hacer todo completo guys papi quien se pone todo esto en su canal de youtube se llama exclusive condition ahí van a ver todo el proceso pero la mera neta esta pintura quedo de show y todas las que me ha hecho también a mi verdad pero en este negro se aprecia bien harto y mas en esta truca que tiene los panos tan flat se mira bien mamalón pero si osea y la verdad todo el material que nosotros metemos es garantizado porque la compañía nos da esa garantía ajá para mi esta muy metida en la llanta ajá si se viene un poquito muy adentro entonces ya con el 11 se ve bien bonito esta si esta 10 esta no se ve en tu hermano pero la de atras tiene mas ancha y luego la otra negra que tiene afuera mas esa la va a pintar si la pinta asi como esta no hombre esa la verdad si quiero arreglarla para tenerla ya dejármela pero no me dejan Alex no ya esa yo creo me la quiero quedar ok ok la quiero arreglar bien bien chasis todo como la blanca mía pero traerla de acá yo voy a terminar la blanca oh ya tengo los fenders ya tengo todo listo ya voy a empezar a pintar cual es daniel de tu hermano ah ok 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 si 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 ya vamos a empezar esa ajá ese es el mismo estilo si tambien step side es el mismo estilo no se si le va a cambiar el frente tambien es por pues no parece que quiere ese mismo ese mismo frente si 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 simon pero asi vamos a hacer esto igualito ajá para sacarlo de una carrerita hoy fue un audi allí para allá tenemos que correr con este con juan pacas con juan pacas miren las rayas que bonitas se mira miren guys asi si 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 chulada guys es el mismo hood vamos a meterle al otro ajá si se mira bien bonito el hood eh si esta bien ahi estan a verle con park tour park tour ya saben guys para que quieran y ya saben si quieren un jable de estos a que numero pueden hablar Mike aqui pueden hablar 364410303 o en instagram nos pueden mandar mensajes mucha gente tambien no le gusta que le pinten estas pero para mi es lo mejor si se mira muy bonito pintado es lo mejor que se vea porque quieren el contraste y esas tambien las desarma todas verdad Mike todas estas estas le tocas por abajo no vas a sentir nada rascoso nada nada oh si esta pintadito porque muchos se sienten la textura si la textura no quedo con madre compo mar si estan viendo este video la troca quedo pasadisima de lanza por donde quiera que la miren huevo huevo deme por